¿Ajulizará de una vez por todas la Junta de Castilla y León el desarrollo de dicho decreto a la vez que atenderá con rapidez el pago de las indemnizaciones? Señoría, esta consejería trabaja de forma intensa para mantener la compatibilidad entre la obligación legal y la convicción política de conservación del lobo como especie protegida y garantizar esa compatibilidad, ese conectarlo con el aprovechamiento ganadero extensivo que es propio de nuestro territorio y de nuestra riqueza agraria. Y en materia de indemnización, esta consejería sigue indemnizando a los ganaderos que sufran pérdidas en casos concretos por ataques del lobo conforme a la legislación de responsabilidad patrimonial de esta comunidad. A ver, no podemos olvidar que la protección del lobo es una obligación legal, una obligación legal impuesta por la Directiva Habitats de Europa, 43 barra 92, por la Ley del Estado de Biodiversidad y, por supuesto, por ese decreto del año 2008 que no hay nada que aprobar, está aprobado y vigente. Por lo tanto, el lobo es una especie protegida que al norte del duero es una especie cinegética que, en base a unos planes cinegéticos, puede ser cazado en un número determinado conforme a dichos planes y al sur del duero es una especie absurdamente protegida que no cabe ser cazada. Ese es el interés general, la protección de nuestra biodiversidad, lo ha dicho usted muy bien, poniendo palabras del propio decreto. Y ahí estamos obligados, no solo por obligación legal, sino por convicción política de que tenemos que conservar el patrimonio natural, como así establece la Constitución en su artículo 45. Esto es interés general, es una obligación de interés general. Luego, lógicamente, hay que compatibilizar con los daños que produce el lobo en su expansión, que estuvo prácticamente extinguido a ganaderos particulares. Intereses particulares que tienen que sufrir el interés general, pero que tenemos la obligación moral, la obligación legal y la obligación como sociedad de compensar adecuadamente. En ese sentido, me permito sugerirle que no haga una traslación entre el proyecto de modificación de este decreto, que sí que lo hay, un decreto ya existente, hay un proyecto de modificación que sí que lo hay, como que sea este proyecto el que establece y pone en marcha el sistema de indemnización. No. Después de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2009, que reconoció el derecho a obtener por responsabilidad patrimonial la indemnización, la Junta de Castellón indemniza todos y cada uno de los casos en que hay relación de causalidad y, a través del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, se declara esa responsabilidad sin ninguna duda. Precisamente es para adaptar este decreto a estas nuevas circunstancias y mejorar otros aspectos del decreto, lo que hace que con calma y con el sosiego que necesita esta materia, el proyecto de decreto esté en un trámite prácticamente al final y me comprometo que antes de que acabe enero del año 2016, ese decreto va a poder ser llevado al Consejo de Gobierno. Pero eso no quiere decir que no se estén indemnizando los daños, se indemnizan conforme al procedimiento de responsabilidad patrimonial que tienen los trámites. Pero una de mis primeras actuaciones como consejero, y a vida cuenta que efectivamente conocía la demanda de los ganaderos, ha sido poner en marcha el estudio y la tramitación de la contratación de un seguro, no de un seguro particular de los ganaderos, que también financiamos en la franquicia a través de unas ayudas, no, un seguro que cubra de esa forma más rápida la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y le aseguro que en el primer trimestre del año 2016, ese seguro va a estar implementado para que la indemnización sea rápida y segura. El interés particular tiene que ceder ante el interés general, pero debemos de compensarlo adecuadamente y eso es lo que vamos a hacer con estas medidas. ¡Gracias!